Tú para mí eres especial, por ti yo camino sobre el mar Eres indispensable como el aire para respirar Te quiero conmigo hasta el final Y yo siento que muero si tú no estás Hoy te lo pido, no me dejes jamás Y yo siento que muero si tú no estás Tras a mi vida felicidad Me enamoré de tus ojitos también De tus boquitas de miel De ti yo me enamoré Me enamoré de tus ojitos también De tus boquitas de miel De ti yo me enamoré De ti yo estoy enamorado Como los peces del agua Como el sol amar la tierra Como la lluvia en las plantas Es que yo estoy enamorado de ti Y de todo tu cuerpo Y si Diosito viene por ti Te sigo amando en el cielo Te sigo amando en el cielo Y que sabor Castigados Me enamoré De tus ojitos también De tu boquita de miel De ti yo me enamoré Me enamoré De tus ojitos también De tu boquita de miel De ti yo me enamoré De ti yo estoy enamorado Como los peces del agua Como el sol amar la tierra Como la lluvia en las plantas Es que yo estoy enamorado de ti Y de todo tu cuerpo Y si Diosito viene por ti Te sigo amando en el cielo Y yo siento que muero Si tu no estás Hoy te lo pido No me dejes jamás Y yo siento que muero Si tu no estás Das a mi vida felicidad Me enamoré De tus ojitos también De tu boquita de miel De ti yo me enamoré Me enamoré De tus ojitos también De tu boquita de miel De ti yo me enamoré Y seguimos Poniéndole sabor Castigados Si Me enamoré Me enamoré De tus ojitos también De tu boquita de miel De ti yo me enamoré Me enamoré De tus ojitos también De tu boquita de miel De ti yo me enamoré De ti yo me enamoré De tu boquita de miel